Muy bien chicos, pues estamos aquí de nuevo Con el vallo, solicitadísimo el vallo Que ya tiene rato que no lo veían, no lo topaban No, no sabía nada de él Y pues nada más porque ustedes estuvieron chingue, chingue Que dónde estaba el vallo, que si no sabía nada de él Pues ya, afortunadamente pues me contestó los mensajes Me contactó, me dijo que estaba bien y la chingada Y por fin nos vimos, ¿no? Pero pues vamos a, vamos a dejarlo que él hable Que él les dé una explicación del por qué Se ha desaparecido tanto tiempo Ya no contestaba nada de mensajes En su face ya no, ya no publicaba nada Vamos a dejar que él nos explique por qué Ya no, ya no había actividad en sus redes sociales Pero vamos a comenzar primero por esta pregunta ¿Cómo has estado, brother? ¿Cómo estás? Bien Aquí empezaremos Al cien Otra vez, fuerte, por favor Aquí andamos, aquí andamos todo Aquí andamos bien Al cien Al cien Muy bien, brother Por favor, platícanos, brother ¿Por qué te desapareciste tanto tiempo? ¿Por qué no contestabas nada de mensajes? ¿Por qué no sabíamos nada de ti? ¿Qué te pasó, brother? ¿Qué me pasó? Pues este, de hecho estaba Este, un problema este Con la pareja que andaba ahí Pues este, nos separamos y todo Nos separamos y este Ya cuando pasó eso Cuando tuvimos la separación Pues este Pues ahí este Este, ¿cómo se iba? Este Entonces este, como que sí me deprimió Bueno, sí me este Pues sí me dio pa' abajo Pues a pesar de que sí la quería La quería y Entonces Así que pues me abandonó Me dejó Se buscó, no sé O otro, no sé qué Que ya pasaron Y por más que pues quería este Pensar con ella O intentar volver a empezar de nuevo Las cosas Pues Ya no se podía Ya no Por más que quería Ella decía que sí Que sí Que sí Vamos a regresar Y que pues Que con calma Pero pues no En un mes pues ya fueron dos Ya de dos meses Ya se hizo seis meses Y hasta que Directivamente pues ya Ya no Ya no Hubo nada Así pues Ella Regresó con No sé con quién Así con su Con su pareja anterior Yo creo Así que pues Pues en ese tiempo Pues ya no Me quise yo Este Despejar de todo O sea te tomaste un tiempo O sea que Déjame ver Vamos para acá O sea que sí te pegó Este El abandono de tu De tu mujer Y por eso Te deprimiste Entonces Sí Sí Hasta eso sí Pues me había hecho Así Ilusiones Y todo Pero pues Ya vi que pues no Alucinarse con alguien Pues Pues Sí es chido Pero pues Para uno no Cuando no se logra Lo que uno quiere Pues Vale que eso No Es tierra Ok ¿Cuánto tiempo fue Hace cuánto tiempo Me estás hablando Que te abandonaron? No Supongo Ya tiene casi como Pues este Casi como Yo creo El año Yo creo Menos El año Pues sí Es más o menos El tiempo En el que no has estado Activo En tus Redes sociales De hecho Sí Hasta eso sí Me conectaba Pero Ya este Ya casi no Me conectaba Los mensajes Ya nada más Era para Mandarle Para Así para Nomás le contestaba A esa persona Solamente Ya yo este Perdí mi celular Y ya ya no Bueno ya después Este ya Como que ya también Ya está Me aburrí De tener el celular O usar un celular También Y pues Si ya no Me respondían los mensajes Ya ni me decían Nada ¿Para qué? Porque me di el tiempo De tomar Un descanso Sí Pero pues aquí Vamos a volver A empezar otra vez De nuevo Ahorita ¿Cómo te sientes Ya después De esos Esos meses Que estuviste Pensando Y Este Pues Ni tan bien Ni tan mal Más o menos Todavía sigo Con esperanza ¿No? Bueno ¿Todoavía crees Que va a volver Bien? Ajá Sí Pues hasta eso sí Pero Ya no sé Que tanto haya pasado Que ya Se haya hecho ¿No? O sea Que todavía La quieres Porque si tú Me dices Ahorita Que todavía Sigues Esperando Algo De ella Es porque Todavía La quieres No te has puesto A evaluarte A ti mismo Y mejor Decir Sabes que Pejor Ya lo doy Por terminado Ya mejor Me empiezo A hacer otras Cosas ¿No? ¿Has pensado Con eso? Pues sí Hasta Mis compras Parece que Mis Mis brothers A ver Si Vean mucho Que Pues hay más ¿No? Es que pues hay más Juro ¿No? Pero pues Pues No como ella No, no Sí No Pues sí Este Sí Pues hasta eso Como que Sigo con la esperanza De que A lo mejor Otra vez Otro intento Pero Ya también Como que Ya estoy perdiendo La esperanza ¿Sabes? De pues Ya para qué Si no se va Si no se va a poder Pues Ya A lo mejor Si conozco a alguien Pues ya este Darme la oportunidad Ok O si no Pues este Si está chido Estar así Soltero O todo Pero pues Pues Así como que Me acostumbré A estar con alguien Claro Así que me hiciera Mi comida Y Y así no la chan ¿No? ¿Ahora te quedo A ti ¿Ahorita? Ajá Este 21 Estás muy chavo Todavía Sí Creo que todavía Tienes mucho Por delante No te debes Estancar Como una mujer Y aparte Pues estás Guepetón Puedes conseguir Otro Otro amor Por allá Otra persona Que te dé cariño Sí Y dejar eso Allá atrás Sí Aunque sí me han dicho Que sí Este Hay mucha gente Que sí me estima Y me quiere Y Y por qué no Me da la oportunidad Pero pues Aún sigo Clavado en eso Pero Muy bien Voy a darme La oportunidad Ok brother Ahorita ¿Cómo Cómo Cómo La estás Pasando Dejemos De lado Ahorita Tus Tus Sentimientos Que tienes Hacia Esa Persona ¿Cómo La estás Pasando La estás Pasando Bien La estás Pasando Mal Tienes Chamba No tienes Chamba ¿Qué estás Haciendo Pero quiero Que seas Sincero Porque Creo Que Creo Que hay Muchos Servidores Tuyos Que te Apoyan Y te Estiman Y te Quieren Pero no Te quieren Ver mal Igual Y te Pueden Ayudar Te pueden Apoyar Este Cómo La estás Pasando Ahorita Bien Así Así Pues Bien Pues Si me va Un poco Mejor No Tengo Mucho Chamba Pero Vamos Tratando De sacar Para el Panel Bien 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 Sí Seguro Seguro Güey Ser Sincero Que no Te De Pena Mucha Gente Ya Sabe Cómo Eres Sí Pues A uno Que Otro Que Si Nada Tapado Pero Quién Sabe Si Este Bueno Pues Ellos Solamente Ellos Saben Pero A veces Me hago Pasar Que no Soy Pero Pues Si me han Visto Bueno Yo siento Que si me han Visto Y Como Que Si Me Da Pena Bueno Bueno Está Bien Si Tú Lo Dices Pues Yo Espero Que Te Recuperes Pronto De Todo Esto Que Estás Pasando Y Me Da Mucho Gusto Ver Que Estés Entero Estás Bien Mínimo Mínimo Pues Estás Con Dos Brazos Dos Piernas Dos Ojos Que Eso Es Lo Indispensable Estás Entero Eso Eso Es Porque Faltando De Cualquier Parte De Tu Cuerpo O Que No Tengas Salud Pues Ahí Ya Valió Más Eso Y Luego Si No Tienes El Apoyo De Una Familia O De Alguien Cercano Te Puede Ayudar Echar La Mano Pues También Se Siente Imagínate Que No Te Echan La Mano Y Aparte Estés Enfermo Pues Está Muy Cabrón Sin Embargo Pues Aquí No Es El Caso Estás Completo Estás Entero Tienes Salud Lo Único Que Te Falta Es Echarle Ganas A Lo Que Tú Vayas A Hacer De Ahora Adelante Y Pues En Conseguirte Una Nueva Vida Una Nueva Pareja Y Un Mejor Trabajo Acá De 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 Vender Otra Vida Si Me Decía Por Una Parte Si Me Gustaba Vender Porque Si Como Que Si Me Si Me Gustaba Que Dije Ah No Manches Este Ah Pues Este Acá No Acá Qué Te Dijo Pues Que Ah No Manches A Poco Si Tanto Acá Y Como Que Si Me Ah Perfecto Bayo Pues muchísimas gracias por estar aquí En este pequeño video Te agradezco mucho y que bueno Me da gusto verte Y saber que estás bien Me da mucho gusto, échale muchas ganas Y pues nos vemos en estos días Un saludo para todos y los quiero Los aprecio Ahí está Bayo Muchas gracias, cuídate mucho Gracias Gracias